Hay cuatro textos bellísimos en la Semana Santa, que están todos en el libro del profeta Isaías. Los leemos el lunes santo, martes santo, miércoles santo, todo eso en la primera lectura de la misa, y luego el viernes santo, en la celebración de la pasión del Señor. El lunes santo, el texto se toma del capítulo número 42 de Isaías, y es el primer cántico del siervo. El martes santo, el texto se toma, la primera lectura, del capítulo 49 de Isaías, ese es el que tenemos hoy. El miércoles santo, el texto se toma del capítulo 50 de Isaías, ese ya es el tercer cántico del siervo. Y el viernes santo, el texto se toma del final del capítulo 52, y luego una gran parte del capítulo 53 de Isaías. Ese es el cuarto cántico del siervo. La importancia que tienen estos cánticos, es que describen con una altura poética inmensa, y con una precisión profética asombrosa, describen el ser de Cristo y el sacrificio de Cristo. Por eso también nos describen lo que podemos llamar sumisión, la obra de Cristo. Hoy pues tenemos el segundo de estos cánticos. Te he dado las referencias, te he dado los capítulos, con la esperanza de que los busques, con la esperanza de que los leas. Porque es tanta la riqueza que hay ahí, que las porciones que encontramos en la Santa Misa, son sin duda las más importantes, pero merecen bastante más lectura y oración. Entonces, para ver, por última vez, los capítulos son 42, 49, 50, y después, final del 52 y comienzo el 53. En el texto de hoy, en el texto del capítulo 49, encontramos una de las expresiones más hermosas que se refiere a Cristo, pero que se refiere también a la Iglesia. Cristo es luz de las naciones. Este es un texto fundamental que nos hace ver la relación, podríamos decir la dinámica que hay, entre la elección y la misión. Dios ha elegido a un pueblo, pero Dios, a través de ese pueblo, quiere que llegue la salvación a todos los pueblos. Es decir, que la elección está en orden a la misión. La elección se dirige a la misión. Esa es la idea fundamental. Observa una cosa, que la elección, si no se ordena a la misión, se convierte simplemente en privilegio, odioso privilegio. La persona que considera que es especial, pero que no ve una dimensión de servicio en lo que Dios le ha dado, o ellos dirán, en lo que la vida me ha dado, o mi familia me ha dado. La persona que no ve una dimensión de servicio, se encierra en su egoísmo, se encierra en su privilegio, porque mi familia tiene más posición, porque mi familia tiene más dinero, porque lo que sea. Entonces, la elección sin misión se vuelve privilegio egoísta, pero la misión sin elección se vuelve capricho estéril. Por eso también nos enseña la Carta a los Hebreos, refiriéndose al don del sacerdocio, dice, nadie puede arrogarse este honor. Y por eso también en la Santa Iglesia, el sacerdocio no es simplemente el resultado de un querer, que una persona diga, no, es que yo quiero. El sacerdocio no es solamente que tú quieras, es que la Iglesia te llame, porque la misión sin elección es un capricho estéril. Entonces, fíjate, repito esas palabras, elección sin misión, igual, privilegio egoísta. Misión sin elección, igual, capricho estéril, elección, y misión, fecundidad, reino de Dios, evangelio. Ese es el llamado que Dios tenía para el pueblo judío. Bueno, que Dios tiene, en la medida, en que cada judío, también de nuestro tiempo, que se vuelve a Cristo, se convierte sin duda en luz de las naciones. Pero entre todos los judíos hay uno, que es Jesús de Nazaret. Este Jesús de Nazaret, que es el siervo de Dios, el siervo por excelencia, y así lo llama el libro de los hechos de los apóstoles, los textos más primitivos, podríamos decir, la cristología más primitiva que tuvo el cristianismo, gira todo en torno a que Él es el siervo. Cristo es el verdadero siervo, porque Cristo es el que nos enseña con su ejemplo, con su palabra, con su entrega, cómo se sirve a Dios. Entonces, la lección de hoy es cómo hay un dinamismo entre elección y misión, entre elección y misión, y no debemos confundirnos ahí. Eso debemos tenerlo muy claro, porque ahora tenemos que hacernos la pregunta a cada uno, ¿cuál es mi misión? Y por consiguiente, ¿para qué he sido elegido? ¿Cuál es mi vocación? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque en el reino de Dios, nadie sobra. Porque en la construcción de Dios, todos somos importantes. ¿A qué me has llamado, Señor? ¿Cómo puedo servir a tu gloria, Señor? Esas son las preguntas que nos deja este precioso texto de Isaías. ¿cuál es tu plena? ¿Cuál es la pregunta de Dios? ¿Cuál es tu plena? ¿Cuál es tu plena?